Bueno, queridos hermanos, curas de nuestra querida Dioses y de Salto, acá mientras Pablo tiene los mismos problemas que tengo yo, estando enfermo con la grabación, quería mandarles un abrazo grande antes de... en pocas horas hacen esta pre-cirugía o algo parecido. Entonces quería mandarles este pequeño saludo. Estoy muy en paz, creo que estoy viviendo eso que puse en el lema sacerdotal, Cristo es nuestra paz, confiado en manos de la providencia. Veremos para dónde va esta cirugía, es una pre-cirugía, así que no es nada definitivo, y de acuerdo a eso después los médicos irán viendo qué tipo de procedimiento hay que seguir. Y por supuesto no es, como dicen en el campo, pavo de moco, porque es una cirugía en la cabeza. Pero acuérdense que el lema que yo elegí sacerdotal, episcopal, es Cristo es nuestra paz y así realmente lo siento en el corazón. Todo el ministerio de estos casi 36 años de cura los he vivido con mucha felicidad. Me encantaría que ustedes puedan vivirlo también con esa paz y felicidad a todos. Estoy seguro que la diócesis queda en muy buenas manos durante el tiempo que Dios quiera y seguramente Jesús nos está acompañando en este camino. Esta aventura lindísima de seguir acompañando al reino de Dios que va creciendo en medio de nuestro pueblo. Les mando un abrazo enorme y una gran bendición.